Buenas noches, licenciado Melgar. Le comento que la situación es la misma que hace 20 días aquí en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula. Las instalaciones todavía permanecen tomadas por los estudiantes y se esperaba que hoy se reanudaran las clases y entregaran los predios. Sin embargo, no ha sido posible. A esta hora ya se venció el plazo que dio la juez y todavía no hay luz verde. No se espera que se entreguen en las instalaciones. Se tenía una luz de esperanza cuando a las 3 de la tarde se reanudó una asamblea de estudiantes. Ahí se iba a decidir si la entregaban o no. En ese momento ellos quitaron una barricada que tenían en el portón peatonal y se esperaba que ahí se iban a entregar las instalaciones. También están en unas sillas los nombres de los 12 estudiantes que fueron requeridos justamente por pertenecer a las asociaciones de estudiantes que mantienen esta toma. Aquí estoy con Eduardo Cotto también que ha seguido de cerca toda esta manifestación que han estado haciendo esta tarde los estudiantes. Efectivamente, Meiling, Edgardo, televidentes de Noticieros, hoy mismo, buenas noches. Bueno, se cumple el plazo establecido también por las autoridades judiciales de que a las 7 de la noche se tenía que entregar ya pacíficamente estas instalaciones y de lo contrario pues ya las autoridades van a poder hacer el desalojo del mismo. Estamos con uno de los padres de familia, el abogado René Altamirano. Abogado, bueno, ¿qué piensan ahora después de lo que ha ocurrido? ¿Se ha cumplido el plazo? No hay presencia de miembros de la Policía Nacional ni de la Policía Militar aquí en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula. Ustedes como padres de familia, ¿cuál es la posición que están tomando? Bueno, en primer término, la mayoría de los que estamos acá somos padres de familia. Tenemos hijos estudiando acá y estamos en apoyo a los estudiantes. No tenemos injerencia en las decisiones que como organización toman, pero estamos acá con el propósito de apoyar las decisiones. Tenemos entendido que la decisión de los estudiantes es que una vez que venga a ejecutarse el desalojo, ellos entregar las instalaciones a la persona que sea comisionada como ejecutor para realizarlo. Entiendo que tenían preparado hoy porque era una suposición que podía venir a las 7 de la noche, pero en virtud de que no ha sucedido esto, pues esperamos que suceda en horas de la mañana. ¿Hay anuencia entonces de los estudiantes que mantienen tomadas estas instalaciones universitarias? ¿Inmediatamente que se presente el juez ejecutor entregar la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula? Efectivamente, lo entiendo que los compañeros, los muchachos, lo que decidieron es que van a continuar la lucha sin que siga la interrupción de clases y que están esperando que comparezca aquí las personas que tienen la orden de desalojo para hacer una entrega formal a quien sea comisionado para esa actividad. Abogado, ¿qué sabe usted de que al interior de la universidad en estos momentos se está realizando una asamblea de estudiantes y hay dos bandos, unos que quieren entregar la universidad y otros que se niegan rotundamente? Sí, es que entendemos que aquí hay, por ejemplo, la Asociación de Odontología, el FRU, el MAU y hay varias organizaciones. Y efectivamente, algunas organizaciones tenían el criterio de entregar esto a una autoridad universitaria que pudiera comparecer. Pero otros dicen que lo correcto es esperar que venga el que va a comisionar a ejecutar la orden del juez para poder entregarla. Lo que yo supongo es que se impuso la idea de entregarlo cuando venga la gente que va a ejecutarla. Legalmente, ¿qué les aconseja usted a estos muchachos? Aparte de ser padre de familia, ¿como abogado, qué les aconseja? Que nombraran una comisión para que atienda al juez ejecutor y que entreguen con un acta las instalaciones de la universidad para verificar que no hay ningún daño en la universidad y para que se normalicen las clases. Porque el problema es académico y eso no se ha resuelto, se tendrá que resolver después. Bueno, muchas gracias al abogado René Altamirano. Vamos a acercarnos aquí, Meiling, al portón de acceso principal a la Universidad Nacional Autónoma en Vallesuela. Este es el ambiente, Edgardo, televidente de Noticieros hoy mismo, que se vive con los estudiantes que mantienen tomadas estas instalaciones. ¡La bolada se respeta! ¡Inciente, invierta! ¡Inciente, invierta! ¡Inciente, invierta! ¡Inciente, invierta! Meiling, esto es lo que se está viviendo en estos momentos aquí en la Universidad Nacional Autónoma del Vallesuela. Así es, Eduardo, y como vemos, esta es la reacción de los estudiantes que se han acuerpado al interior de las instalaciones. Ellos están claros, no van a dar declaración a los medios de comunicación, pero vemos que esta es la forma que están reaccionando en estos momentos, apoyados por los padres de familia. Vamos a dejarlo con un poco del ambiente. Como vemos también, Eduardo, aquí hay 12 sillas donde están los nombres de los 12 estudiantes que han sido requeridos y que están esperando su audiencia inicial el próximo 7 de agosto. Recordemos que ellos el domingo, en audiencia de declaración de imputados, se les puso ciertas restricciones como no salir del país, no acercarse a los precios de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula y otras que, como vemos, ahorita ya están reaccionando por ellas los estudiantes. Bueno, esto es lo que se está viviendo aquí en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula. Se venció el plazo, Edgardo, y la universidad se mantiene tomada a la expectativa de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos u horas aquí en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula. Junto a Mailin, Eduardo Cotto, está ahora con usted, Edgardo, a los estudios principales de Noticieros hoy mismo. Gracias, Mailin Cotto y Eduardo Cotto desde la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula.